Miércoles 19 de mayo de 2021, tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en lo que tradicionalmente se ha llamado la oración sacerdotal de Cristo. Todo este capítulo 17 es una bella y extensa oración que Jesús dirige al Padre, orando por sus discípulos. Y vamos a contemplar tres mensajes de este Evangelio. Primero, siembras unidad o discordia. Segundo, en el mundo, pero de Cristo. Tercero, el peor pecado de Judas. Vamos con el primer punto. Siembras unidad o discordia. En el Evangelio, el Señor le dice al Padre, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. El misterio de la unidad. Cristo ha querido que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. En un mundo de tanta división, en un mundo de tanta discordia, en un mundo donde se siembra odio, el Señor nos viene a recordar la necesidad de la unidad. Cuando vemos nuestras naciones desechas en pedazos, cuando vemos nuestras naciones fragmentadas completamente, cuando vemos a nuestros hermanos matándose entre ellos, entonces recordamos estas palabras de Jesús. Que sean uno como nosotros. Que sean uno como nosotros, el Padre y Él son uno. La misma Iglesia está desgarrada por el sisma. Está desgarrada por la fragmentación. Unos creen una cosa, otros creen otra. En ese momento, en Alemania se está llevando a cabo un sínodo que está fragmentando la unidad de la Iglesia. Una abierta oposición al Santo Padre. La misma Alemania que vio nacer a Martín Lutero, que trajo también una fragmentación para la Iglesia. La Iglesia dividida. Nuestros pueblos divididos. Nuestras familias divididas. Familias donde cada uno está por su parte. Familias que existen juntos, pero no conviven juntos. Familias que no son comunidad de amor, sino personas que se juntan a utilizarse mutuamente. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de unidad? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿sembramos nosotros unidad o sembramos discordia? ¿Nosotros somos factor de adhesión entre nuestros hermanos? ¿Somos factor de unión o somos factor de división? ¿Somos conciliadores? ¿Tratamos de llevar la presencia de Cristo a los que nos rodean? ¿Ese Cristo que nos pidió que fuéramos uno? ¿Ese Cristo que nos pidió que nos amáramos los unos a los otros? ¿O por el contrario, damos fuerza al fuego del odio? ¿Alimentamos el fuego del resentimiento? ¿Alimentamos la llama de la división? Es una pregunta que nos debemos hacer. Y cuando una persona tiene el corazón fragmentado, el corazón dividido, cuando en su interior hay división interna entre aquello que cree y que hace, entre aquello que piensa, entre aquello que dice, entre aquello que es y aquello que muestra. Es decir, cuando no hay unidad interior en nosotros, entonces terminamos cooperando a la división. Lo primero que debemos hacer entonces es procurar la unidad interior, que haya coherencia en nosotros, que aquello que pensemos, digamos, amamos, aquello que somos sea uno. Y de esa manera, cuando somos coherentes, podemos buscar la unidad de los demás y no sembramos discordia y no chismoseamos de otras personas para sembrar más odio, más resentimiento y no estamos en redes sociales llevando odio y división, sino paz y reconciliación. Obviamente siempre en la verdad. Tampoco estamos hablando que la unidad se haga a costa de la verdad. Entonces vamos a aceptar cualquier cosa con tal de que haya paz, con tal de que nos mantengamos unidos. No, ese tampoco es el pensamiento de la iglesia y tampoco es lo que enseña Cristo. Por eso el Señor va a decir, conságralos en la verdad. Le pide al Padre que los consagre en la verdad. Es decir, que esta unidad se dé en el contexto de la verdad. No en el contexto donde cada cual hace lo que quiera y nos quedamos calladitos con tal de que no nos dividamos. No, la unidad se debe dar en la verdad, en la verdad del Evangelio, en la verdad de la justicia, en la verdad de la reparación. Pidamos al Señor el don de la unidad en un momento de tanta división. Segundo, en el mundo pero de Cristo. Uno pensaría que el mundo está tan corrupto y todo está tan dañado que hoy para ser de Cristo uno debería huir simplemente de la sociedad e irse a vivir a un lugar retirado donde no tengamos contacto con nadie más. Pero el Señor le dice a su Padre celestial, no ruego que lo retires del mundo, sino que los guardes del mal. Muy parecida a la oración que nos enseñó el Señor al decir en el Padre nuestro, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. No estamos diciendo que no nos permitas tentaciones, le estamos diciendo que aquellas que Él permite, pues nos dé también la fuerza para no caer en ellas, que nos libre del mal. Tal vez uno pueda tener, repito, la tentación de alejarse de todo. Y existen algunas corrientes religiosas que básicamente consideran que ellos se van a salvar y el resto del mundo se va a condenar y entonces no nos debemos mezclar con las personas que se van a condenar. El cristianismo no piensa así. El Señor nos dijo con claridad que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, que debemos estar en las estructuras sociales para iluminar allí, desde Cristo, todas estas estructuras. La palabra mundo en el Evangelio recibe distintos significados. Cuando hablamos de mundo como ambiente de pecado, pues por supuesto que de allí debemos salirnos. Cuando nos referimos al mundo como el ambiente del licor, el ambiente de los vicios, el ambiente del sexo desenfrenado, el ambiente de la consecución de dinero por encima de cualquier principio, pues allí, por supuesto, no podemos estar de ese mundo que el Señor nos retire. Pero la palabra mundo en el Evangelio también hace alusión a las estructuras de que estamos rodeados. En ese sentido, le pedimos al Padre no nos retires del mundo, no nos retires de esas estructuras, no nos retires del ambiente familiar, no nos retires del ambiente laboral, del ambiente académico, no nos retires de nuestros amigos en términos generales, pero allí permítenos ser luz, guárdanos del mal en todos estos ambientes. Allí debemos dar a Cristo. Y es que si hemos recibido un tesoro tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario como Cristo, entonces, ¿por qué vamos a guardárnoslo para nosotros y no darlo a los demás? Entonces debemos tener claro, del mundo en cuanto ambiente de pecado, cuando decimos un ambiente mundano, pues debemos huir, de ahí nos debemos retirar. Pero del mundo en cuanto a estructuras que nos rodean, no podemos retirarnos, debemos hacer presencia, debemos ser sal y luz. Sal para dar sabor a un ambiente desabrido y luz para iluminar un ambiente que se encuentra en oscuridad. Entonces estamos en el mundo, pero somos de Cristo. Tercero, el peor pecado de Judas. Aquí el Señor va a decir una expresión acerca de Judas que nos deja fríos. Dice el Señor al Padre, ninguno se perdió sino el hijo de la perdición. Acá, por supuesto, el Señor está hablando de Judas Iscariote. Lo llama hijo de la perdición. En otro texto del Evangelio va a decir que al que entregue el hijo del hombre, más le valdría no haber nacido. Es importante reflexionar un poco acerca de Judas, porque en realidad el peor pecado de Judas no fue entregar a Jesús. El peor pecado de Judas fue no arrepentirse. Seguramente alguno dirá, Judas sí se arrepintió, mire que terminó horcándose por arrepentimiento. Aquí es importante distinguir entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es la culpa que se siente por haber hecho algo malo. Judas indudablemente sintió remordimiento. Pero este remordimiento puede llevarnos al arrepentimiento o puede llevarnos a la desesperación. Si el remordimiento nos lleva al arrepentimiento, es decir, si yo me siento culpable por haber hecho algo malo y esto me lleva a pedir perdón por lo que hice, entonces se logra en mí la conversión. Pero ese mismo remordimiento, cuando se encausa mal, puede llevar a una persona a la desesperación. Y en vez de arrepentirme por lo que hice, y en vez de pedir perdón, termino cayendo en la más peligrosa tentación del enemigo, que es hacernos creer que lo que hemos hecho ya no tiene perdón de Dios. Óyeme bien, el demonio no sólo quiere que pequemos. El demonio quiere que después de que pequemos, creamos que lo que hicimos es tan grave que ya Dios no lo puede perdonar. Nos hace pensar que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y aunque sentimos culpa, y aunque sentimos remordimiento, podemos caer en la tentación de la desesperación. Y entonces esto fue lo que le sucedió a Judas. Ciertamente sintió remordimiento, pero este remordimiento no terminó en arrepentimiento porque de haber sido así hubiese corrido al calvario, se hubiese puesto de rodillas ante Jesús crucificado. Y estoy seguro que Jesús se hubiese desclavado solamente para abrazarlo y con su sangre preciosa limpiar la culpa de Judas. Sin embargo, Judas prefirió no confiar en la misericordia de Dios, sino confiar en su propia desesperación y por eso terminó suicidándose. Qué terrible advertencia es para nosotros, Judas. Y cuán fácil es que nosotros caigamos también en la tentación de no sólo pecar, sino desesperarnos creyendo que ya Dios no nos perdona. Escúchame esto. Escúchame con claridad. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. Por grave que sea, basta que con sinceridad le digas a Dios a través del sacerdote, Señor, perdóname por lo que hice. Aunque hubiese sido entregar al Hijo de Dios y escucharás del sacerdote aquellas palabras bienaventuradas, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el que estaba muerto por el pecado, nace de nuevo por la vida de la gracia. Recordemos entonces, primero, siembras unidad o discordia. Segundo, en el mundo, pero de Cristo. Tercero, el peor pecado de Judas. Compromiso. Vamos a buscar el sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.